Quien decía que yo solo perdía el tiempo Que no vale a madres que me alejara de esto Que por drogo y borracho a nada llegaría Como le ha quedado el ojo Jotos ya me salí con la mía Cue el bajo de la ciudad Cuando me miren pasar Si tiene problemas por supuesto que los podemos arreglar Sabe que no culeo y se puede poner grave Santa grifa la palabra clave Barrio malandro querido Dios yo le agradezco por lo poco que tengo bien merecido Le meto mugrero a mi cuerpo Soy un pecador y aunque quisiera mentirle como le miento Yo solo pido mas pulmón pa' la fumada Que me aguanten los riñones pa' pitar mas guamas Que mi cuerpo se me acaba Mi cuerpo se me acaba Yo solo pido mas pulmón pa' la fumada Que me aguanten los riñones pa' pitar mas guamas Que mi cuerpo se me acaba Mi cuerpo se me acaba Si no es mucho pedirlo que dure es bueno Aquí andaré dando lata Quemando patas de putañero A ni una quiero Disfrutarlas prefiero Antes que caiga al agujero Si me verá bien firme Mientras viva no voy a rendirme Soy dentro del juego Como siempre hago lo que quiero Que importa si fumo o si bebo Pido un día mas para demostrarle Que decía que hasta allí iba a quedarme En la vida siempre hay cosas nuevas Aunque le duela soy el que no vale a verga Pido un día mas para demostrarle Que decía que hasta allí iba a quedarme En la vida siempre hay cosas nuevas Aunque le duela soy el que no vale a verga Yo solo pido mas pulmón pa' la fumada Que me aguanten los riñones pa' pitar mas guamas Que mi cuerpo se me acaba Mi cuerpo se me acaba Yo solo pido mas pulmón pa' la fumada Que me aguanten los riñones pa' pitar mas guamas Que mi cuerpo se me acaba Mi cuerpo se me acaba Se me acaba Tanta grifa perros Y quedo Y no mas carnal Quien dijo que no podíamos No se puede La perga es la perga puto Un día mas para demostrarle Y que decía que hasta allí iba a quedarme En la vida siempre hay cosas nuevas Aunque le duela soy el que no vale a verga Soy el que no baña a verga 5-3 perro Santa grifa örr... Ella es la perga